Mis amigos y amigas, ¿cómo están? Nuevamente con ustedes. El día de hoy voy a abordar el tema de la concordancia entre adjetivos y sustantivos. Fíjense nomás porque he colocado la ubicación de los adjetivos por acá y los sustantivos después. Alguna razón debe tener, sí, seguramente. Veamos los ejemplos que traigo a continuación. Pero antes vamos a comprender qué es el adjetivo y qué es el sustantivo. Los adjetivos en quechua le decimos, además, el sustantivo en quechua sería, el adjetivo acompaña el sustantivo, expresa una cualidad, una característica, el color, el olor, el sabor, el tamaño. También los números, ¿no? La cantidad. Entonces lo cualifica y lo cuantifica. Mientras que los sustantivos son palabras variables, hace referencia a personas, animales, cosas, ideas, etc. Es decir, son seres materiales e inmateriales. En el quechua tiene una única regla. No es como el castellano. Veamos. Ahí tenemos huambra, hueta, manca. Estos son sustantivos, ¿no? Huambra, hueta, manca. Veamos. Cuando hemos colocado acá, hatun, tenemos shumaj, y tenemos ichiklian, shumajhueta, ichiklianmanca, hatunhuambra. Estamos notando que los adjetivos van antes de los sustantivos. Acá está, vamos a cuantificar, jukuambra, ishkehueta, y acá, kimamanca, kuna. Y hay tres ollas, ve, kimamanca, kuna. Acá nuevamente vemos, dice, ichiklianhuambra, pucahueta, hatunya, manca. Tenemos a los adjetivos antes de los sustantivos. Entonces, nuestra única regla general es que los adjetivos siempre van antes del sustantivo. Por eso decimos que en el quechua los adjetivos preceden a los sustantivos. Muy bien. Pero, ¿qué pasa cuando los sustantivos se pluralizan? Si el adjetivo va con el sustantivo, algo debe pasar. Los adjetivos se mantienen en singular. Ejemplo, shumak alejo, atzkamishi, ñañawarmi, ichikato, chusulapto, alyaboyjo, ichiklian aukin, pajoay chakwan o pajoay pachakwan, podría ser también, jukashnu, yanausha, yuyualpa, ¿ves? Nos estamos dando cuenta. Pero, ¿qué pasa si yo le digo al adjetivo shumak, le pongo kuna, shumak kuna? En ese caso, shumak ya no es adjetivo, sino pasa a ser sustantivo. Eso pasa, ocurre entre el adjetivo y el sustantivo. Kuna es un pluralizador de los sustantivos. Por lo tanto, al colocarle kuna como sufijo del adjetivo, ésta se convierte en sustantivo, shumak kuna. Los bonitos, los hermosos, ¿no? Los bellos, ¿no? Que atzka kuna igual se convierte en sustantivo. Porque el kuna solo pluraliza a los sustantivos. Lo mismo pasa entre el sustantivo y el verbo. El sustantivo puede convertirse también en verbo con el añadido de los sufijos. En este caso, yaku es un sustantivo. Por ejemplo, diríamos usando adjetivos suya y yaku. Pero, ¿qué pasa si ese yaku se convierte en verbo? Yakutsi. Ese chi lo está convirtiendo en verbo. Y puedo conjugar noha yakutsi, jam yakutsin, kipe yakutsin, etc. ¿No? Muy bien. Hasta aquí nuestra sesión de sustantivos y adjetivos. La próxima retornamos con el verbo, el sustantivo y el adjetivo. ¡Gracias! ¡Gracias! ¡Gracias!